Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo el catálogo de Abón que me lo pasó mi muñequita Elizabeth Iniesta. Chicas, vamos a darle gracias a esta muñequita que me acaba de pasar este folleto. Me dijo que pues lo subiera al canal mis niñas. Y bueno, pues vamos aquí, ya saben, comentándoles siempre los catálogos. Viene esta máscara Shula en color amarillito. Se ve muy bonita, muy veraniega. Shula Up. Pero bueno, chicas, yo probé la que es la color negro con rojito. Pues no, no, no me gustó nada. Ustedes saben, siempre la uso para las inferiores. Pero bueno, este es Waterproof. Quién sabe si realmente funcione. Pero bueno, chicas, solamente les estoy mostrando el catálogo porque no, no, aquí sí no voy a cumplir peticiones, mis niñas. Porque no, o sea, no le quiero entrar a Abón ahorita, no. No, solamente con Aravelando, chicas, ¿vale? Bueno, estos delineadores están padrísimos, chicas. Se ven muy bonitos, metálicos, preciosos. Se ven hermosísimos. Ganas, ganas de probarlos, ¿eh? Miren, este se ve súper veraniego. Estas sombras, chicas, me impactaron estas sombras. Están hermosísimas. Me gustaron muchísimo, chicas. Quisiera probarlas, de verdad que sí. Bueno, la línea Power Stay, que sus labiales no me gustan. Los labiales en barra son los que no me gustan, chicas, pero sí me gustaría probarme toda la línea, chicas. Me quedé con ganas de muchos productos. Por ejemplo, esa base, este bronce, todo eso me quedé con muchas ganas. La verdad, sí, pedí todavía. Igual este, que es una prebase. Pedí todo esto, chicas, pero ya no me llegó. Ya ni modo, mis niñas. Pero bueno, vamos a continuar aquí mostrando. Esto viene muy económico. El Urban, una base también. O sea, sí, quiero probarme todo esto, chicas. Tengo muchas ganas de probarme todos estos productos. Este rubor, que se parece muchísimo al de Armandupré y al de Éssica también. ¿Quién sabe qué tal esté de bueno este? Me gustaría probarlo, chicas, pero ahorita no. El rubor en crema, igual, se ve muy padre, muy interesante, muy bonito. Me llama la atención. Los labiales, chicas. Oh, por Dios, los labiales. O sea, me encantan. Y sí, miren, la verdad es que sí transfieren todos, 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 todos los de abón transfieren. Pero qué precioso. Mire este, Matte Legend, híjole, no, está preciosísimo el empaque, la forma del labial, los tonos, bellísimo. Estos de Ultra Color Rich, uf, Dios mío, me encantan. Te dejan un volumen precioso, un colorcito natural bien bonito. Ay, no. Creo que me hace falta todavía un tono, ¿eh? Creo que me hace uno o dos todavía para hacer la colección y que les debo esos videos, ¿eh, chicas? Les debo esos videos, sí. Sí, 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 ya pronto les haré esas reseñitas, ¿vale? Los 24 Gold, hermosísimos. O sea, literal, Gold, oro, chicas, preciosos. Estos de Extra Lesting, me falta probar. Eso sí, no los he probado. Eso sí, necesito probar. Este, los Ultra Matte, igual, buenísimos. Me encantan. Los Ultra Creamy, también me faltan probar. Siento que esos sí van a estar muy derretidos, chicas, pero bueno, hay que probar. Por ahí una muñequita me dijo que probara estos gloss. Ay, sí, mis niñas, los quiero probar, los quiero probar. Créanme que los veo y me enamoro. Pero no, mis niñas, en esta ocasión no se puede. Los Atitude. Viene aquí un paquetito nuevo. Aquí un set. Ah, este, chicas. Oh, wow, está preciosísimo. Se ve muy veraniego. Se ve que es rico. Se ve que es rico. Piña colada, flores tropicales, crema batida. O sea, una delicia. Se me hace que sí. Y está bien, ¿eh? Sé de dos set de tres por 220 pesos. Entonces, uy, sí. Muy, 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 este, para este verano, chicas. Ojalá. Ojalá pudiera. Pero no, mis niñas, no, no puedo. No puedo. La verdad, aquí sí ni les prometo que voy a pedirme algo. Los Secret Fantasy, fíjense que esos sí no me gustan, ¿eh? No, no me gustan. El que me falta probar, pues, es ese negro. A ver qué tal. Pero no. Los Mark, chicas. Oh, por Dios. Miren estos labiales. Tengo el morado místico. Místico, ajá. Ay, no. Es una preciosura, chicas. Quiero el naranja vibrante. Quiero el nude vibes rosa. Bueno, quiero todos, chicas. Son hermosos los Mark. Preciosos. Miren este igual. Los crayón labial. Los quiero. Esto, pues, chicas, yo les dije que es como un plumón escolar. Esto sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y se me secó muy rápido. No me duró nada. Toda la línea Mark quisiera probarme, chicas. De verdad que sí. Ahí tengo dos de estos. Me falta probar. Esto sí no me gustaron. Los de Epic Lip. No trae mucho producto. Este, tienes que tomar. El producto está ahí, en ese espacio chiquitito, donde está el colorcito. Ese es el producto, chicas. Y no me gustó. Se me hizo muy caro para lo que trae el producto. O sea, no crean que esto es lápiz. No, el lápiz está vacío. O sea, nada más es de adorno. El producto está ahí en ese, en ese... Donde está el color, el del tono. Ahí, chicas. Y la verdad no me gustó porque no pigmentaba nada. No, no. Eso sí no me gustó. Los Amplifier. Ay, chicas. Tengo un tono nada más de los Amplifier. Quiero todos. Quiero todos, chicas. Los labiales están preciosos. Los Monochromatic, los Prismatic, chicas. También están bellísimos. Tengo dos tonos nada más de esta línea. Ay, Dios mío, qué hermosos. Miren los esmaltes. Se ven padrísimos estos igual. Muy bonitos, chicas. Pero siento que esto como que debería ser para diciembre. ¿No? Los Hell Shine sí no me gustan. Pink Illusion, pues igual no fue la gran cosa. Me quedé muy desilusionada. No es lo que yo pensé. Sí, los Hell Shine no me gustan los tonos. No me gustan la textura que deja esos esmaltes. No me gustan, fíjense. Miren, aquí salieron un producto de Tokio. Yo pensé que jamás iba a volver a salir algo de ellos. Pero sí, miren, aquí salió una sombrita. Los Show Blow. Unas sombras dos en uno que me encantaría probarlo, chicas. Tengo el labial. Quisiera probar ese, pero no, no se puede. Estos bellísimos bebés. Los labiales Epic Lip. Oh, por Dios. Precioso los tonos. Vean eso, chicas. Ay, Dios mío, los quiero. Miren, el delineador Tokio también salió. Lo que no salió fue la tinta. Ok, vamos, 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 vamos. Fragancias para caballero. Muchas fragancias para caballero. Pues las he olido con amistades. Personas así. Y mi novio incluso tiene uno de estos al Will Country. Pero no sé cuál. Creo que el cafecito. Huele rico, chicas. Sí, sí huele bien. Fíjense que ya... Si ya le tomas así como un poquito de cariño. Fíjense que yo antes era de que abon, ay, no, abon. Mi perfume es de abon. Pero cuando le vas tomando así como cariño, como que te va gustando. Los Haiku, miren que aquí viene igual. 150 por los dos. Está muy bien. Odisei, el paquete de 4 por 2.30. No, sí, sí viene muy económico. Vienen ofertas, eh. Vienen ofertas. Miren aquí todo esto de labial, esmalte, delineador. Y ese perfume que a mí me encantaba muchísimo. Era mi favorito. Todo por 180. Los bolsos, chicas, son muy buenos. Les voy a hacer reseñita. Ya que les hice ahora los de Arabella, les voy a hacer los bolsos de abon. Porque tengo ahí los dos. Tengo el grande de orejitas. Y también el que es para cruzarte. El que me faltó fue la mochila. Que no me llegó, ¿se acuerdan? Pero tengo los dos y les estaré haciendo reseñita, ¿vale? Los relojes GPS. Uy, no, sí están caros. Miren estos qué bonitos, chicas. Ay, miren qué bonito. Uy, quiero todo. Esto sí no me llama la atención, fíjense. Esto sí no. Esto sí. Esto sí dice que es para el contorno de los ojos. Se me hace interesante. Quisiera probarlo, chicas, pero no. Sí, todo lo que son bifásicos, mascarillas, cremas. Cremas así para cuidado del... De skin care y todo eso. No, chicas, esto sí no me gusta. Fíjense, no me llama la atención. Todavía me pedí este para hacerles un versus con el de Anabella. Pero ya no. Ya no llegó, chicas. Ni modo. Ya no se pudo. Este igual me interesa. Desde hace años que lo veo y lo quiero, chicas. Pero creo que sí lo voy a pedir. Porque ahora sí ya necesito hacer mi rutina, mis niñas. Ya. Bueno, yo estuve probando igual hace mucho tiempo este productito para el cabello. Y la verdad a mí no me funciona nada. Y está muy caro. Entonces no, no, no. Pero bueno, eso ya tiene años. Necesitaría probarlo. Este igual se me hace muy interesante para pie diabéticos. Se me hace que se... Se ve bueno, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios no tengo ningún familiar diabético ni yo. Así es que... Pero se ve interesante, chicas. Miren estos perfumes, mis niñas. En la campaña número 7 que también me pasó mi muñequita. Esa campaña, chicas. Pero ¿ustedes quieren que se la suba? Ustedes me dicen. ¿Quieren que le suba la campaña 7? Viene esta fragancia preciosa, riquísima. Bueno, es que no sé qué tal huela, chicas. Pero nada más de ver el empaque del faraway, el moradito y lila, se ve tan bonito que lo quiero, chicas. Quiero todos los faraway, chicas. Les digo, o sea, antes era yo así de que, ay no, abón que no sé qué y así, ¿no? Así, 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 chicas. Pero fíjense que ya últimamente como que ya le estoy agarrando cariñito. Sí, sí, la verdad sí. El rebeldiva es el que sí de plano no me gustó. Y quiero probar los faraway, chicas. Me están llamando la atención. Y bueno, pues, este, mi novio utiliza este attraction, pero el de caballero, este, este. Ay, chicas, yo no sé, no sé si es porque estoy tan enamorada, pero, ah, se lo pone y huele riquísimo a él. Y yo que tanto decía, uy, perfumes de amor, ya ven, chicas, por eso no hay que hablar. Bueno, vamos, vamos, vamos. El 3L, 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 3Li, creo es, no sé cómo se pronuncia. 3Li, creo. Pues no, no me gustó. El census no me gusta porque no huelen, no huelen. A mí no me duraron. Este también tiene mi novio, este, el color verde, ese también lo tiene. Pero ese sí no lo ha usado, está nuevecito y miren, está barato, 200 pesos. Este me llamó mucho la atención y de veras que este sí se lo quisiera pedir, no sé, por el empaque. Siento que va a ser una delicia ese perfume. Uy, se me fue la imagen. Ok, vamos, vamos. Puras fragancias para caballero. Aquí ya vienen para las de dama, que me recomienda mucho el corset. Muchísimo me lo recomiendan, es y Mari. Sí, mis niñas. Entonces, quiero, de verdad, que quiero, quiero yo qué más quisiera, comprarme todo. Pero pues no, no se puede, mis niñas, no se puede todo en la vida tampoco. Bueno, todos los tratamientos a New, que la verdad no le tengo mucha fe. Había, este, una tía que usó mucho tiempo esto y le perjudicó, de hecho, el rostro, fíjense. Por eso como que me da temorcito. Pero bueno, eso les digo, o sea, eso ya tiene tiempo. No sé, ahorita. Todo lo que son, este, bloqueadores, cremas, todo eso sí, la verdad, no, no me llama la atención. Y incluso, o sea, no lo he probado, para decirles. Lo que sí tengo es esta crema de día, esta verdecita. Que es la hora, que no lo he probado, chicas, más de un año. Ahí guardada, a ver si no, ya se me hizo, ya se me descompuso, dirán ustedes. Bueno, mascarillas. Ah, este también lo tengo, chicas. Pero ¿saben por qué no les he hecho el video? Porque me falta el polvo. El polvo nunca me llegó. Entonces, estoy esperando comprarme el polvo para poderles hacer el video. Y bueno, chicas, aquí está el perfume, el shampoo que me fascinó. ¿No? Quiero pedirme el de sábila o el de coco. Bueno, todos, chicas, son una delicia. Esto sí no, esto sí no, no lo recomiendo. A mí no me gustaron. Pero sí, mis niñas, esos shampoos quedé sorprendidísima. Todo lo que es para depilar, pavor me da, eh, chicas. Miedo, ya le tengo a la depilación así. Con lo que me sucedió aquí arriba de mi boca. Ay, no, qué feo, de verdad, chicas. Hay días que lo tengo más fuerte, se ve más marcado. Ay, no, horrible, chicas, no se quiere quitar del todo. Bueno, estas cremas también las tengo, las tengo. Necesito probarlas para hacerles reseña. Ay, ¿por qué se me va la imagen? Miren. Uy. A ver, vamos otra vez. Ok. Ay, los bálsamos, chicas. Quiero hacerles un versus. Sí, de ese de rosas. Con el de Arabella. Pero, pero bueno. Por el momento nada. Ok, vamos, vamos, vamos. Estas también las tengo. Este, bueno, estas cremas. Este, tengo la de tarro, ya vieron el video. Veo, estas no me gustan, no me gustan. Huele a pura agua, así dulce, no sé, no, no. Toda esta línea que me han pedido también muchísimo que les haga reseña de esto, mis niñas. Y no está caro, oigan, no está caro, ¿eh? Está barato. Podría, creo yo, comprarlo. Creo que sí. Bueno, y aquí están las bases, los labiales metálicos, esos tonos bonitos, los de mate, los de siempre, que siempre salen, los de Licious. Y, ah, los brillitos, aquí vienen los brillitos. Uy, se me va la imagen. Vienen económicos. Este es igual, este igual me estaban pidiendo que les hiciera reseña. De estos gloss también me estaban pidiendo que les hiciera reseña a mis niñas. Pero perdónenme, chicas, pero sí no puedo hacer reseñas de abón. Ahorita, la verdad, no. Acabo de liquidarlo de Arabella hoy, precisamente. Hoy fui a dejar porque me llegó un producto mal, chicas. Fui a cambiarlo y de paso liquidar lo que debo y dar una parte de la campaña número 6. Ya di un adelanto de la campaña número 6. Estos delineadores, pues no, no me gustaron. De hecho, ya hay por ahí un videíto que les hice y no, no son neón. A mí no me quedaron neón. No me queda el neón. Sí, todo esto siento que ni sirve, chicas. Yo así pienso. Pero sí, mis niñas, no, no, no puedo, no puedo. La verdad, ahorita, este, comprar más cositas. Igual tengo ese producto, necesito probarlo. En todo esto de... Dicen que son muy buenos estos de Foodworks. Foodworks, que es para los pies. Dicen que sale muy bien esta línea. Ay, no sé por qué se me va la imagen. Bueno. Ese desodorante igual siempre le tuve ganas. Aquí vienen los bloqueadores. Cremas. Uy, no, las cremas Kersi. Buen y sí, 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 sí. Más chicas, al extremo. Los shampoo, los jabón. Ya, 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 no. Ya descubrí que es muy buena esta línea, eh. Muy, muy buena. Me encantó muchísimo. Desde shampoo, cremas, todo, todo, todo. Buen y sí, 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 sí. Y bueno, vamos, vamos, vamos. Este... Por aquí quería yo mencionarles algo. No me acuerdo. A ver, creo que ya... A ver. Bueno, vamos con los delineadores color trend. Que están muy padres. Yo tuve uno hace mucho tiempo. Y la verdad no me gustó. No tenía muy buena pigmentación. Pero bueno, quién sabe ahorita. Ok, vamos, 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 vamos aquí. Porque ya me están, este, llamando, chicas. Híjole, ya me tengo que ir. Rapidísimo, rapidísimo. Les muestro. Porque todavía me falta el otro. El home. Fashion home. Eso durante. Los semanas de estos. Fíjense que no me llaman la atención. Se me hacen muy... Unos colores como que no me llaman la atención. Todos estos no me llaman la atención. Esos tonos. Los pop love, pues ya. Ya les hice reseña. Y pues honestamente no son la gran cosa para mí, eh. O sea, no fue la locura, sí. Mira, aquí viene la cremita, pues, de la misma... Del shampoo. Las cremas buenísimas. Las para manos. Ay, no, me encantan, chicas. Me encantan. Esto, pues no, no, no. Ah, esto les quería comentar, chicas. Qué buena la mascarilla, eh. Buenísísima. La que probé fue la de Coco. Que no les he hecho la reseña. Pero qué buena mascarilla, chicas. Me encantó. Sí me tiró el cabello, pero me dejó muy bonito. Las cremas perfumadas. Volvió a salir este de look que hace muchísimo tiempo que no la veía. Igual el Butterfly. Butterfly, ¿no? Exotic Waters. Pink. Uy, se ve deliciosa, chicas. El jasmine. Las tintas Power Stay que también me pidieron. Que les hiciera reseña, mis niñas. Ay, perdón, chicas, pero... Los Power Stay. Miren, esos labiales son los que no me gustan. Esos son los que les digo que no me gustan. Y la línea New. Pues no, 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 nada de esto me interesa. Esta crema es nueva, ¿verdad? Esta no la había visto. Este es el que yo ya lo probé. Y huele muy rico, muy veraniego. Este es el que quiero probar. Este, este aroma. Pero bueno, será más adelante. Ah, ya les hice la reseña de este. Del Tres Shours. Tres Shours. Ya les hice la reseña, eh. Ay, miren, voy a guardar la captura de una vez. Ya vi las notas que tiene este perfume. Porque les hice la reseña, pero no sabía las notas. Huele riquísimo. El Forever también lo quiero probar, chicas. Los Hell Shine. Ah, bueno, estos esmaltes igual se ven bonitos. Pero, híjole, tardan muchísimo en secar. Eso es lo que no me gusta. Y pues bueno, chicas, hasta aquí termina este catálogo. Espero que les haya gustado. Si quieren que les siga subiendo así, mis niñas, ustedes díganme. Y con muchísimo gusto les subiré los catálogos de abón, ¿vale? Bye.